Saljo volado del curro donde lleguen mis pies Dentro de mi pompa solo veo su estrés Cuídate espalda detrás, las lanzo como de tres Comercio mi dolor, puto dealing my pain Que rollo y feo, estoy en primavera en brandak Afuera es viernes, pillo camino a tridunar Afuera llueve, jodido camino sin plan y pienso puto Lobos y OGs, ahoyan por su paz Cruzo mi ciudad, volando en mis pies Ya no queda amor, ya no queda más Tienes que pagar, puta Salir de aquí Salir de aquí, salir de aquí Puta, salir de aquí, salir de aquí Tienes que pagar, puta Salir de aquí Me están matando en horas, como luchar Soy supernova en mi sistema y aún sin estallar Los chicos buenos también saben matar Los chicos malos también pueden morir Estoy corriendo en línea recta, un precipicio final Dime, ¿quieres venir? Piso los charcos, sé leer mi futuro allí Los boss y OGs, todo este cristal Estoy contando para no estallar, ya es tarde Tienes que pagar Salir de aquí, salir de aquí Salir de aquí, salir de aquí Tienes que pagar Puta, salir de aquí Lobos y OG Salir de aquí, salir de aquí Puta, salir de aquí, salir de aquí Tienes que pagar Puta, salir de aquí Puta, salir de aquí